La gente me señala, me atundan por el vuelo Me curran tus espaldas y a mi me corta un vuelo ¿Qué más me da si soy distinta a ellos? ¡No sueño a nadie! ¡No sueño! ¡No sueño! Mi vida les corró, mi vida les agobia ¿Por qué será? Yo no tengo la culpada Mis circunstancias las insultan Mi destino es el hecho Mi destino es el hecho ¡Para la canción! ¡Para la canción! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Silencio! ¡A ver! ¡Eh! ¡Eh! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¿Me puedes explicar qué pasó? Porque yo sigo sin entender Bueno, diré, mire, lo que pasa es que en los ensayos Pues me decían que estaba contenida Que no estaba sacando el monstruo Que no estaba dando... ¿Quién te decía eso? Pues, o sea, era un cúmulo El checo me decía que estaba contenido Usted me decía que no tenía que congelar Tú le sé, porque no, no, o sea, no pretendas manipularme Ni pretendas mentirme No, no le estoy mintiendo Porque cuando tú vas por la leche Yo ya vengo con tres quesos diferentes Yo lo sé Ok, dime, dime qué pasó Dime, explícame qué pasó Pero dime la verdad Te estoy dando la premisa Permítame tantito Si me vas a decir una bola de mentiras Mejor le seguimos con la revisión La canción se llamaba ¿Quién le importa? Y yo sentía que ameritaba una demanda Usted me dijo que saliera a gritarle al mundo Que yo te dije que salieras a gritarle al mundo ¿Cuándo? No inventes cosas ni pongas palabras en mi boca Yo lo que te dije a ti y está grabado Porque gracias a Dios traigo una cámara Pegada a mí Que nada más me deja ir al baño solo Está bien Pero fuera de eso Está grabando todo el tiempo esa cámara Lo que hago y lo que digo Está bien Y te dije que tu energía tenía que ser Bien canalizada Canalizada a un objetivo No una energía desbordada como una bomba Como eso Eso fue lo que yo te dije Entonces Que no entiendas mis palabras Es una cosa muy diferente Ok Nada más a mí No me vas a llevar entre las patas A mí no me digas Que yo te dije que hicieras eso No te lo estoy diciendo con la mente Porque permíteme Estoy hablando Porque fue todo lo contrario Lo que yo te dije que hicieras Todo lo contrario Que no lo hayas entendido Eso es otra cosa No sé si quieran decirle algo Yo francamente Mi intención no era faltarle al respeto No, no, no Tú y yo ahorita ya no tenemos nada más que hablar No es el momento ni el lugar Estaba tratando de hablar No es el momento ni el lugar Porque no quiero que lleguen a echar caratazos otra vez Como el lunes pasado Entonces no es el momento ni el lugar Ya lo hablaremos En otro lugar Y en otro momento Ok Maestro, por favor Yo diré Como has dicho Estabas expresando Que no te importa ¿Será que no te importa Como canta tampoco? No Just answer yes or no Si, sí me importa Si te importa Entonces Si llevan semanas Y tan que importa Shut up I'm talking You see this is a problem you have This is the same problem I tell you in clase También ¿Y? Por ti No sé si es suerte Pero hablaremos mañana todos Sí Es que Shut up I'm not done I'll tell you Cuando digo Hablar Luego hablas ¿Se parece bien? ¿Has entendido esa instrucción? ¿Sí o no? Sí Alright So now Tú Te siguen hablando del micro Tú haces esto con el micro ¿Qué te digo en clase siempre? Incluso con los ejercicios Y con lo que hacemos en mi clase Stop acting crazy Te digo todos los días Te dieron la medicina hoy Porque sigues haciendo lo mismo So vas de Que entiendes Sí, 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 sí Y luego te haces lo que te da la gana Es un falta de respeto a tu compañero también Porque eso es un ejercicio que hacemos en clase también Que sois individual Pero tienes que trabajar juntos ¿Por qué estás tratando de overshadow a ella? ¿Por qué? Para hacer una tarea o show Es un gimmick You've turned to ser una chica interesante To una comedia To a gimmick You're like ¿Qué le pasa? Now, speak Mire Y yo simplemente no les iba a gustar No iba a resultar suficiente Porque siento que todavía Me hace falta Aprender y pulir mi talento Entonces Yo tomé el riesgo Le comenté a mi compañera backstage O sea, ok Vamos a volvernos locas Y vamos a hacer esto Porque la canción es el manifiesto Con lo que estás diciendo Significa que no entiendes nada Que te están explicando Porque no es de complacer Es para ayudarte So Vamos a trabajar para la memoria Y para que puedas entender Lo que es cuando ya vienes a mi clase No sé qué ellos harán contigo Pero tengo algo para ti, baby Ok ¿Sabes qué me preocupa, Tadeo? Yo no sé si estás muy nerviosa O de plano te estás burlando de ti De lo que pasó Estuvo horrible Y a mí Me preocupa por ellos Porque Me parece que cuando te ven en estos desfiguros Han de decir Pues si yo hago algo parecido Voy a tener votos Y permanecer en la academia En lugar de una chava como Lisbeth Que no tenía por qué haberse ido Entonces me preocupa O sea, a mí me encanta tu estilo Y me encanta cuando estás permeable a aprender Pero lo que te he visto últimamente O sea, en esto digo ¿Dónde estuvo el aprendizaje con tus maestros? ¿Qué pasó? O sea, ¿qué pasó que te entró esta parte de yo sé más? Y un berrinche Bueno Ni mi hijo cuando tenía tres años Hacía berrinches de este tipo ¿No? En un Parecía un lavadero De quién sabe qué pueblo extraño Donde la gente no habla Parecía que estabas ladrando En vez de hablar Se vio Así Si tratas de proyectar una imagen Que alguien siga Pues es de De guácatas O sea, te lo juro que se vio Naquísimo Y feísimo Y vulgarcísimo Te pusiste el tú por tú De veras que yo las defiendo Contra Lola Cuando se pasa Pero en esta ocasión Oye, te llevaste a Gaby entre las patas No puedo ni cantar Entonces es como Pensar un poquito más A mí la verdad O sea, entiendo Y estoy de acuerdo con usted O sea, cada quien tiene una perspectiva diferente Y es muy respetable Yo simplemente O sea Tomé ese riesgo Y yo creo que Yo creo que mi actitud Y mis modos Y mis formas Y mi personalidad Y mi carácter Y mi esencia Han demostrado quién soy yo con usted Me he quitado el maquillaje Y yo la verdad O sea, simplemente salí a hacer un show O sea, salí a hacer un show O sea, eso no quiere decir que necesariamente Eso tenga que hablar Sobre mi esencia Sobre mi persona O sea, uno que suéllame tantito Tadeo Una confluencia de varias cuestiones Tadeo Oye Tadeo Tiene que aprender a escuchar Tadeo Y los demás alumnos Es que no había terminado de hablar Pero puedes terminar después conmigo Pero esta parte sí es importante Tú no te puedes poner al tú por tú Como verdulera con Lola Así no se expresan las ideas que uno tiene Aquí en la academia se expresa uno cantando bien Y eso no lo hiciste Tadeo De plano no lo hiciste Bueno, es una tristeza que todos caigamos en este juego Ahorita tenemos mucho tiempo en esto Gaby Cuando nos preguntaron quién pensaban que querían ¿A quién sugeríamos nosotros? El maestro Beto y yo Te escribimos a ti ¿Por qué? Porque pasa lo que ahorita está pasando De pronto por quien sea que está a tu lado Eres opacada Por quien sea Esta vez fue todo un show Fue un numerote Pero hasta en esta misma revisión Nosotros mismos estamos dando más importancia a eso ¿Qué harán? Gaby, tienes que crecer Tienes que... El lugar de José Antonio De Liz De Noé Créeme lo que ahora Los que se quedaron Los que están sentenciados Los que estaban sentenciados Tú, Gaby, tienes que tomar el toro por los cuernos Lo que hiciste en el opening Cuando cantaste tú solo la canción que te dieron Ahí te vi Entonces, no quitemos nosotros mismos la objetividad y el foco, señores Porque justamente lo que queremos es llamar la atención A ver Gaby, necesitas trabajar en eso Y necesitas crecer y ganarte el lugar que estás acá No puedes tampoco excusarte en la cuestión de Pues ella no me dejó cantar Y ahorita desapareciste No lo hagamos tampoco nosotros como maestros Tadeo, durante la semana trabajamos muy bien Tu trabajo A mí me tocó cantar contigo Es más, aunque no lo crean Íbamos a sugerir Comenzar cantando a capela con ellas dos ¿Sí o no? Por lo bien que lo estaban haciendo No puedes dejar que Que una... Que ese riesgo que tú dices Ponga en riesgo a todos los que están a tu alrededor Yo personalmente te dije Si no te la creo Me acerqué contigo Y te dijimos juntos Tienes que crecer en tu actitud Pero eso significa que incendies el lugar Yo te doy ahorita en este momento La oportunidad De no decir nada Porque como Jesús también lo sabe A veces el silencio te dice mucho más Y si todo está en tu contra Te invito a que pases aquí Y pidas una disculpa a la producción de tus compañeros Es la única oportunidad que tienes En este momento Porque no hay más que decir Porque no resultó Entonces ante estas cámaras Ante tus compañeros Ante mí que estuve toda la semana Con toda la paciencia contigo Y al director No queremos que esto se convierta En que la academia no sea esto Que la academia sea Música y cantar Tienes solamente esta oportunidad Adelante que se nos va el tiempo Por favor Y tengo más alumnos que ver Bueno pues ustedes me conocen Entonces Yo me he desnudado del alma Me he desnudado la cara La piel A mis compañeros O sea Yo sé que soy más que esto Simplemente Es un alter ego Que con el que lucho Esto no es una disculpa Ofrece una disculpa Es de la preguisa Y bueno Yo de verdad Lo lamento sinceramente No quise faltar el respeto A ninguno de ustedes Simplemente me dejé llevar Por la emoción Gracias Agarra tus cosas y vete No te quiero en este form Seguimos con la revisión Por favor La llevan a la casa ¿Sí? Gracias Vámonos